Hace menos de un año presentábamos en estos mismos vídeos este dispositivo, la Samsung Galaxy Camera. Era un concepto nuevo que permitía tener todas las prestaciones de un teléfono móvil con Android, aquí vemos una pantalla normal de teléfono móvil, junto con una cámara, una cámara ya buena, con un sensor de 20 megapíxeles, con un zoom óptico muy potente, a lo cual accedemos como si fuera una aplicación. Aquí la tenemos, este era el concepto de la Samsung Galaxy Camera. Ahora, hace muy poquito tiempo, Samsung ha presentado la evolución, se llama S4 Zoom y la tenemos aquí. Hemos traído la anterior y hemos traído la nueva, que es esta. Las diferencias a primera vista resultan bastante evidentes. Un segundo que sacamos la cámara. Primero, la pantalla es más pequeña, es verdad, esta tenía la pantalla de un Galaxy S3 y esta tiene la pantalla de un S4 Mini. Era quizá uno de los efectos que se le podían checar a la anterior Galaxy Camera, que era demasiado grande y un poco pesada. La pantalla es verdad que es un poco más pequeña, pero no tan pequeña como para no permitir un gran visor para la cámara. Pero las diferencias están en el interior. En el interior, este S4 Zoom es exactamente igual que un Galaxy S4 Mini, que es un gran teléfono. Lleva un procesador de doble núcleo, a 1500, a 1,5 GHz, la última versión del sistema operativo de Android, 1,5 GB de RAM y una memoria de almazenamiento que para mí es el problema mayor que tiene, que es solamente de 8 GB. Con lo cual, una vez quitado el sistema operativo y las demás cosas, te quedan libres unos 5, que es poco. Por supuesto, lleva una posibilidad de incluir una tarjeta microSD y, a diferencia de la anterior, que también funcionaba con una tarjeta SIM pero solo para datos, esta también permite hablar por teléfono. Es un teléfono perfectamente funcional. Es decir, podemos utilizarlo como móvil tranquilamente y podemos utilizarlo como cámara. El sistema de acceso también ha cambiado. Simplemente se abre esta tapa y, a través de esta tapa, vemos que está el receptáculo de la batería, el receptáculo de la tarjeta SIM y el receptáculo de la tarjeta de memoria. Todo junto y bastante bien protegido. El concepto de colocar una cámara dentro de un móvil o un móvil como accesorio dentro de una cámara lo inauguró Samsung, pero lo vamos a ver en más lugares y vamos a poder ver en los próximos vídeos cómo esta idea de poder dar el paso de que los móviles sean capaces de hacer fotos como las cámaras, exactamente lo que son las cámaras, ha dejado de ser una cosa ya exclusiva de Samsung. Evidentemente, este S4 Zoom puede tener absolutamente todas las funciones que tienes con cualquier teléfono. Sobre su pantalla podemos jugar, podemos contestar el correo, podemos hablar por teléfono y cuando necesitamos la cámara, por no mucho más tamaño, lo tenemos aquí.